Vamos, de prisa. ¿Han llegado los camareros del hotel? No, señora. ¿Los equipajes? Solo falta la maleta grande. Lo que yo era arreglándolas, porque se van a medicar así, como si se tomaran un refresco. ¡Ay, si doña Andrea levantara la cabeza! Oye, ¿cuándo hablaste tú con doña Andrea por última vez? Antes de que se muriera. ¿Hacía mucho tiempo que estaba enferma? Enferma, lo que se dice enferma, cuando se puso mala fue cuando empezó a tomarse la tisana. Y ahora ya empiezan a darle la misma tisana, don Felipe.